Bueno, en este momento tengo a Helen aquí ya presente, mírenla, yo la estuve ensayando antes para que agarrara ese micrófono, ya estamos dando la bienvenida, porque estamos a punto de comenzar. Aquí estamos siempre presentándoles a ustedes, todo este bello público que comienza a llegar en este momento a la fiesta de Navidad, fiesta navideña, que está celebrando Aventuras SB y Populares SB, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Así que aquí estamos todavía, pues algunos chicos están muy ocupados en lo que es Camerino, ahí están preparados, mientras que nosotros estamos aquí a punto de llevarles a ustedes alegría, emoción. Deciden que aquí estamos, allá tiene el otro, Helen, ¿me puede presentar el micrófono, porfa? Ahorita, don Will. En este momento pues estamos a punto de invitar, quiero preguntar si ya están preparados los personajes especiales que hemos invitado. Bueno, pues esto es, gracias al amigo Víctor Eliberto, mostrarle un poco sobre lo que ya se estuvo haciendo, estuvimos todos decorando, creo que van a ver el proceso anteriormente. Así es, están viendo pues cada uno de los chicos, están viendo un trabajo ahorita que se ha estado desarrollando en el transcurso de la mañana y hemos venido pues trabajando en el transcurso de algunos días. Gracias, gracias al amigo Eliberto, quien pues ha sido el patrocinador para esta bonita fiesta, gracias a nuestro amigo suscriptor, Víctor Eliberto. Pero, pero sobre todo también, todos los suscriptores han apoyado bastante, tanto como en los juguetes y con la comida, el amigo Víctor Eliberto. Así es, estamos ahí presentándoles en este momento de que el amigo Víctor Eliberto es el que ha patrocinado lo que es el refrigerio para esta fiesta. Luego también tenemos en este momento, el patrocinio de muchos suscriptores quienes han dicho, yo estoy presente para darles a los niños un juguete a cambio de una sonrisa. Así de que, muchas gracias amigos suscriptores. Vaya, voy a hacer el mentado de ese enfoque yo en este momento. Bueno, mientras tanto, despedimos ahí al público, que estén ahí cómodos, tranquilos, porque estamos a punto de recibir a la India María Salvadoreña. Estamos a punto de recibirla. También pues estendemos a nuestros personajes, que estarán con ustedes para poder deleitarnos en esta fiesta de niños. Así de que, estaremos ahí, como lo pueden ver ustedes en las pancartas, ahí tenemos Aventuras SV, Populares SV, ahí nos pueden buscar, ahí nos van a ver cada ocurrencia que nosotros hacemos. Y ahí estamos también reportando a cada uno de los suscriptores, todo el apoyo que ustedes nos dan y todo lo que nos están brindando cada día en nuestro programa. Bueno, así es, en este momento me han entregado un pequeño listado, en el cual Pedro Pérez también se hizo presente en esta causa, Jackie Méndez, la amiga Romina y el esposo Raúl Palacio, y también sobre todo la amiga Ale Almonte, que no puede faltar, Rosa, María Aguilar, Marleni, Eduardo y Mari. Gracias a todas esas personas de que se hicieron presente y por ellas es que podemos hacer esto, porque nuestros suscriptores nunca nos dejan abajo. No sé si tenemos invitados en la calle. Vaya, los que ya fuimos a invitar pueden hacerse presente ya, sin pena, pueden pasar ya adelante, que ya van a salir las personas que tenemos contratadas. No sé si ya están listas para hacerles el llamado. ¿Me avisan ahí? Vamos a esperar cinco minutos, Jackie. Vamos a esperar cinco minutos. Bueno, ya casi van a salir. Ya van a estar listos ya para que mostrarles ahí un poquito sobre todo. Vicente de Guatemala, el amigo Vicente de Guatemala lo había dejado, pero él también se hizo presente a esta causa. ¿Ya casi están listos, chicos? Marisol Astudillo no lo dijo por solo. Dije, ¿cómo están los nombres de las suscriptores? Los nombres de ellas nos sacaron a tarde. Marisol Astudillo también, díaz. Nos mostramos después, ahorita. Díaz. También gracias a la amiga Marisol Astudillo. ¿Cómo te lo estás pasando, Mincho? Bueno, pues tengan muy buenas tardes a todos los niños que están invitados y los padres y madres también, hermanitos que están con sus hermanitas. Se les da la bienvenida, pues yo me encuentro bien. Gracias a Dios, Yochi, esperando también de que los amigos suscriptores, pues estén allí pendientes, todos los que colaboraron, pues para juguetes de los niños y lo que es también el refrigerio que se les va a entregar a los niños, ¿verdad? Se les agradece mucho y pues ahí continúa Yochi. Así es, humilde, pero de corazón para cada uno de estos niños, que lo importante es sacarles una sonrisa a cada uno de ellos, que es lo más importante sobre todo. Creo que es lo más importante sacar una sonrisa a los niños en este momento, en esta etapa, que es tan bella que pasan. ¿Qué? 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 ¡Hola, Helen! Y vamos al Triki o al Traka. Al Triki, al Traka. Al Trocotriki, a mil, al cien. Pasa adelante. Buenas, sea bienvenida, pase adelante y puede acomodarse. Bueno, los que ya vienen, ya para esta hermosa fiesta, pueden hacerse ya presentes. Ya, ya vienen, apresuren sus pasos, que esto está a punto de empezar. Anda, agarra el otro micrófono, Helen. Ya está. Creo que ya está. Producción. Bien, pero hablando aquí en la mano. Ya están viniendo más y yo creo que ya este show ya se va a hacer presente a las personas invitadas que tenemos. Bueno, pasen, bienvenidos, pasen adelante. Solo están haciendo espera, Helen, de que ya esto se llene para ellos ya salir y mostrar lo que tienen preparado para ellos. Pásen adelante. Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos. Pasen sinvergüenza. Mentira. Pasen sinvergüenza. Pásen, ahí hay días adelante. Pásen, tío. ¿Y la prima? Ahí ya está, ahí no aguantaba como sentada porque no aguanta el cuerpo. Es como estaba trabajando. Ay, tío. Yo acababa de hablar. Pásen, siéntese. Hable bien, Helen. Tampoco. Tampoco. Hola. La niña Yoshi. Hola. Qué raro me sientes y los demás chicos. Sí. ¿Ya van a salir por ahí? ¿Y van a ir pintado o qué? Sí, también. El que se falló. Fue el otro que se falló, Mincholán. Linda. Ya llegó la caballota. Mentira. Tampoco. Hola, hola. Claro, hija. Yo no me duermo en la ceniza. Vamos a bajar así de sobre. Cómo has cambiado, bicha. Que cuando uno se bañe. Qué barbaridad, te peinaste. Sí, sí. Vamos a reposcar. Se bañó. Se bañó. Sí, cotín. Se bañó. No, lo que pasa es que ella está en cocina. Mira, aquí hay una toallita húmeda, miren. Porque lo quite. Yo estaba en bondadosa. Y la niña. Por ahí anda. La niña de huelga. Por ahí anda. Ahí está, aquí el otro de mí. Mira, aquí hay un chiquitín. Alexis. Alexis. Yo chico. Ahí agradeciéndole al amigo Víctor Eliberto. A Víctor Eliberto por la fiesta que nos paga. No, para que alguien... Yo se la iba a poner, pero no lo quise. Para que le sacara una sonrisa a todos los niños. En especial a todos los que está cerca. Entonces agradecerle al amigo Víctor Eliberto. Se le agradece mucho. Pasen adelante los que estén alrededor. Me lo bendiga en donde sea que se encuentre. Así que saluditos a especial a mi corazón. Gracias a todos. Víctor, me hace un favor. Me regala las gracias al amigo Víctor Eliberto. Como cuando acaba de entrar en la grabación. Bueno, pues ahí le estamos dando las gracias a nuestro amigo Víctor Eliberto. Hasta la lengua traba. Es que lo odia, me puso nervioso. Vaya, ahora... Ahora me dice la bienvenida y le da las gracias también al amigo Víctor Eliberto. Como cuando ya está finalizando la grabación. Cuando ya finalizamos siempre la grabación. Ya termina. Ay, no. Gracias Víctor Eliberto por la fiesta. Cuando ya estamos terminando de todos los videos. Siempre ya saluda como que ya no está al mil ni al cien. Bueno, estamos a punto de comenzar. Y hay un ratado que has hecho. Si hay chicos afuera, puede pasar adelante. Vengan a sentarse. No sé si pueden salir los demás chicos que están por ahí. O personas que hayan por ahí. Adultos. Pueden acercarse. En este momento estamos a punto de comenzar. Estamos a escasos unos cuatro minutos para comenzar. Con la primera presentación que les tenemos. Jonathan, yo estaba preguntando tanto por vos. En serio. Qué barbaridad. Porque nadie me está dando ahí la bienvenida. Así que por favor, creo que se me va a ir a poner allá afuera. Yo me voy a poner allá afuera. Sí, por favor. Hacele compañía a Helen. A Helen. ¡Yupi! Pase adelante, Yupi. Aquí adentro. Qué guapa, hija. Mirá, voy a punto de hielo y anotado. Pues claro. Bueno, también damos la bienvenida a las personas adultas que pues están haciendo presentes. Esperamos para que cada uno pueda disfrutar de esta bonita fiesta navideña hacia los niños. Y pues gracias a nuestro amigo Víctor Eliberto que quiso que compartiéramos con cada uno de ustedes un pequeño refrigerio. Y también a los amigos Víctor quienes hicieron posible que nosotros los preparáramos con unos juguetes por ahí para que pudiéramos entregarlos a cada uno de los chicos de esta comunidad. Los que pudieran hacerse presentes. Así es. Ahí hay la jefa de los jefes. No, agradecer y también si usted no se ha suscrito a Populares SV, suscríbase. También vaya a la página de Facebook, ahí lo van a ver. Y sobre todo en Aventuras SV. Así es, yo ché, ahí nos puede encontrar en Aventuras SV y Populares SV. Y en Facebook como Aventuras SV. Y en TikTok como Aventuras SV. Claro, ahí estamos. Bueno, pues agradeciendo pues a todos los amigos suscriptores que están siempre ahí pendientes. Y esperamos de que les gusten estos videos pues aquí agradeciendo pues a nuestro Diosito por tener esta sonrisa de todos estos niños y niñas pues y adultos también pues ahí este bienvenido. Y un gusto pues para todos. Y así que, debo a la Sargentón. Porque tienes que dar la bienvenida. Bueno pues, yo creo que... Qué bonita de ti es la voz. Gracias. Gracias. Es que lo que has venido a pedir. Así que, permiso Chimbi. Permiso. Agradecerle a cada uno de los amigos suscriptores. Agradecerle a todas las personas que vinieron. La verdad la invitación la hemos hecho aquí para todos. Especialmente para los niños. Agradecerle ahí a Víctor Aliberto. Al amigo Machote. Y a Jackie Méndez. Ahí bendiciones para usted. Para la amiga Romina Marisola Estudillo. Para su esposo también. El amigo Raúl Palacio. De igual manera, todas las personas que ayudaron lo que es... Tenemos personas especiales. Tenemos personas invitadas. Están invitados especiales. Esto es lo que sabemos. Que ahí... Sean bienvenidos. Pasen adelante. Decirles ahí, pues, que no se pierdan los videos. A las personas que están acá. Decirles que ahí viene una sorpresa. Pero muy bonita. Así que ahí, pues, agradecerles a cada uno por el apoyo. De igual manera, ahí a todas las personas que han ayudado lo que es para los canastas. Vaya. Hay personas invitadas. Hay mucho, pero mucho que hacer. Y yo, tanto como ahora que esto está así de lindo, va a ser tu boda con Mincho Glenda. Así va a ser tu boda. Y va a ser más grande. Va a ser más grande. Va a ser en el de cámaras. No seas helado. Ubicate, cariño. Permito. Y el prometido este que nos hizo. Prometido. Mincho, te necesitamos en este momento. ¡Te necesitamos! Mincho, preséntense a la grabación. ¡Dónde el camarito! ¡Qué guapa! Todos están guapas. Mira la chimbi como cam... Mincho, yo estaba... Mincho, pasa el frente. Vaya, yo estaba diciendo de que esto que estamos haciendo hoy está en grande. Pero más grande va a ser la boda tuya con Glenda. ¿Me pusiste atención? ¿Por qué? Vaya, que yo estaba bien. Pero tú. Uno, uno, dos, dos. ¿Estás ahí? Hola. Estás ahí. Sí, aquí estoy, hija. Vaya. Así de grande como está esto. Vuelvo a repetir. Va a ser aún más grande tu boda con Glenda. Incluso, creo que hasta en el de Cameron, papá. Permiso. El de Cameron va a ser la luna de miel. Pero ahí no la vas a llevar. No vayas a llevar a Yolanda. No vayas a llevar a Yolanda. ¿Qué es la respuesta entonces? Yolanda, ahí no te van a llevar, papá. Ahí no te llevas. No, ahí no va a ir invitado Jonathan. Ahí se queda afuera. ¡Ayúdo! ¡Ya le coja su cara, papá! ¡Fuera! Pues la pregunta que usted me hizo, que si va a ser en grande, hija. Yo le digo, esto va a ser en grande, va a ser en grande y sobre todo, Glenda. Pero lo que más me gusta es que ya están los planes de la voz y todo y no hay propuesta. No hay... ¿Quién le hizo la propuesta? No, no, no. ¿Quién le hizo la propuesta en el en vivo? Dijo que ella quería tiempo, dijo. Quería ir despacio. Entonces, yo le llevo despacio. Pero si quiere que me acelere, me acelero. ¡Ya se le inca! ¡Ya se le inca! Pero esto lo vamos a ver en un próximo video.